Yo? Sí, para poner el intro. A ver. Qué tranza. Bienvenidos gente a un video nuevo de Mario Kart. Más bien es el primer video. Es el primer video. Qué le moví ahí, eh? Estamos en los celulares, eh? Estamos en los celulares. Es el primer video que vamos a traer de Mario Kart. Me quisieron retar. Ajá. O sea, no se da cuenta que que en todos los retos de uno versus uno nadie me gana. Ajá. Y viene y me quiere retar aquí la patrona. Sí. A un juego de Mario Kart. Eh. No hemos jugado, eh? Yo no he jugado el 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 juego aquí de de celular. No sé si tú ya lo jugaste. No. Ok, nada más hicimos el tutorial para poder jugar y listo, ¿no? Sí. Yo he jugado Mario Kart antes, pero no este. O sea, yo jugué cuando salió el de Nintendo 64, el de Super Nintendo, jugué el del Wii, pero ya no jugué el de Switch, ni el de U. Creo que también uno de U. Y no jugué esos dos. O sea, no he jugado Mario Kart desde hace muchos años, ¿no? Pero, pero ya he jugado. Yo no. Pero sí sabías lo que era Mario Kart. Sé lo que es, pero nunca lo había jugado. Y nunca lo he jugado. Deciste retarme. Sí. A mí. Sí. Ok. Ok. Entonces, vamos a unirnos aquí. Vamos a multijugador. Voy a crear yo y yo te invito, eh. Va. Vamos a crear grupo sin equipos. Categoría, pues, 150. Tres carreras. Tres carreras, ¿está bien? Sí. Tres carreras. Vamos a hacer tres carreras. Creamos el grupo y deja, te invito. Y ahí te invité. A ver. Ahora sí vas a ver lo que es bueno. ¿Tienes miedo? No. Sí. ¿Lista? Sí. Sale. Vamos a darle a pesar, eh. Yo tengo a Koopa y a Longuito nada más. Y un carrito. Yo borré a Koopa. Sí, yo también. A ver. ¿También a veces a Koopa? Sí. ¿Qué tiene? Pero vamos a pegar otro carrito. Ok. Eh, pues, ya le das vamos. ¿A dónde? Pues, a pasearnos, a donde te voy a ganar. Ok. ¿Y luego? ¿Y todos los demás qué son? ¿Son de la máquina? No sé. Yo creo que sí, ¿no? Nada, sí, yo creo que sí. Yo creo que son. Los mete la máquina. ¿Pero dónde estás? ¿Qué? Ya, ya va a empezar, ya empezar, ya empezar. Yo soy, yo soy. ¿Tú quién eres? ¿Zonguito? No sé. Tú eres Zonguito, eh. Tú eres Zonguito, yo soy el Koopa. A ver, a ver. ¿Pero por qué me pusieron a mí hasta atrás? No, esa es trampa, esa es trampa. O sea, a mí me pusieron hasta atrás. Machistas. Ah, pero me salió un poquito, ¿eh? Hey, tú eres el, tú fuiste la que me tumbó. No, es que ni siquiera veo. El honguito se me acercó y me tumbó a mí, o sea, tú me tumbaste a mí. Es que hay otros honguitos, yo jamás quería eso. No. ¿Hay otros hongos? No sé. Ah, no sé, no lo entiendo. Sí, hay otros hongos. Tú no, mira, tú no más tienes que ganar, ya. No, mira, es que sale unos honguitos en el piso. Ah, ok. No, creo que tú fuiste, pero voy en séptimo, eh. Es que, ¿por qué caminatelo? Sí. Se me hace que corres muy lento, aliviárate, pinche. Tú, 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 tú. Ay, ahí me pasaste. Perro. No, nomás hay un, tú eres el honguito. Pues ahí voy por ti, ya te vi. Ay, ¿qué pasó con Piu? Oye, Nogar. Ah, ¿qué? Pues nos están ganando todos. Sí, ya voy atrás de ti, sí, papá. Ay, no, no voy a jugar, no. ¿Por qué? Ok, ya sé lo que acabas de hacer. Espera, espera, espera. Pero no tiene para ponerle turbo a esto. Sí. No, van a tumbar, van a tumbar. Hay vino una bala, una bala, una bala. ¿Quién es la bala? ¿Esta eres la bala? No, yo no soy bala. ¡Yo soy bala! Sí, ¿no? Yo vi que el honguito venía de... Ah, sí soy yo. Ah, ya se revasaron. ¿Esta eres el honguito azul? Sí, hay un contigo. Es que hay un... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Un honguito pingüino. No, 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 no. Ay, ¿qué está pasando? Hay un honguito azul. Ahí vas. ¿Qué recorre? No, yo voy atrás de ti. No. Se salió de la pista esta cosa. Ah, no, por aquí, por aquí. No, voy en quinto, ¿eh? ¿Pero por qué? No, no dejaron a... No, derrapa. Derrapa. Sí. No, ya se acabó. Llegué en cuarto. ¡Llegué en cuarto! Estoy calentando, estoy calentando Estoy calentando, estoy calentando No cuenta Bueno, son tres, son tres, son tres carreras Estoy calentando y aquí en 100 Oye, es tan difícil Es que lo puse, ¿sabes qué? Lo puse en 150 CCs Que creo que es la dificultad más alta ¿Ah, sí? Sí, por eso está muy difícil Pero bueno Yo voy en el sexto Ok, vamos, vamos Son tres pistas Creo, ¿no? Sí ¿Y ahora? Voy a agarrar el mismo yo ¿Podemos? Ah, otra vez Sí Yo también Sí, mira, es que lo puse en 150 CC Pero vamos a ver, son tres carreras ¿Vale? ¡Cos! ¡Te di chanza, te di chanza! ¡Ánimo! ¡Te di chanza, te di chanza, te di chanza! Tres puntos llevo ¿Cuántos puntos llevas? Tú llevas cinco ¿Cinco ahora? Sí, mira, ahí está, cinco puntos A ver, tengo otro cabello Oye, pero no empieza esto Ahí está, empecé a empezar Espérate, ¿cómo era? Ay, no, chiquilla ¿Avanza, avanza? ¿No se puede hacer turbo aquí al empezar? No sé, tiene turbo Ay, no sé, no sé Voy, 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 voy ¡Dame algo chilo, dame algo chilo, dame algo chilo! ¿Algo chilo de qué? No sé, algo que... ¡No! Yo no entiendo O sea, algo que me hagan Ah, los cubitos Tienes que agarrar los cubitos para que te den cosas Tienes que agarrar los cubitos para que te den cosas Y con esos objetos No sé, depende de qué te toque Ajá Te ayuda a avanzar más rápido Te ayuda a aventar caparazones A aventar banana Ahorita los alcanzo, ¿eh? Te pegué a alguien ¿Te pegué a ti? ¿No? No Ah, pues qué buzón No, no sé si te pegué ¡No! ¡Me están pegando todo a mí! ¡Pero por qué! ¡Hue puta! ¡Otra vez! ¡Ay, me pegué a ti! ¿Qué prefieres que me gusten a mí? Es que ¿por qué es tan lento el pinche Koopa gordo? ¡Tú eres! ¡Está muy gordo! ¡Tú eres lo lento! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Soy la bala, eh! ¡Soy la bala! ¡Soy la bala! ¡Soy la bala! ¡Cuál bala! ¡Soy la bala! ¡Soy la bala! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Está en tercero! ¡Está en tercero! ¡Está en tercero! ¡Uy, quedé en tercero! ¡Bien! ¡Tercero! ¡Exto! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo puedo hacer bala? Es que tienes que agarrar los cubitos ¡Ay, cubitos, manca! Están cosas Oye, pero nos van ganando ¿Yo cuántos puntos llevo? ¡Nueve! Y tú llevas ocho Bueno, pues ganando por un punto ¿Dónde dice que? Ahí sale el marcador Ah, ok, ok Pero es el global, pues Y son tres carreras ¿Voy a perder? No, falta una carrera Pero vos perdiendo Por un punto Es que eso te pasa por... ¿Me voy a enojar? No, no Eso te pasa por meterte conmigo Me voy a enojar ¿Me voy a enojar? Pues, no, no, no Eso te pasa por atreverte a retarme a mí A mí, ¿ya? Ay, ay, ay A mí que soy el patrón Yo soy tu patrona A ver, ¿ya? Sí Aquí, ya lo vi El capitán toda lleva 16 puntos El rollo lleva 16 puntos Lo hubiéramos invitado a él a jugar No, estos son bots Es que yo no sé jugar Estos son bots No, pues yo tampoco sé jugar Tú sí sabes, ya vivo No, o sea, es la primera vez que juego No Ahorita dijiste que ibas a jugar en Nintendo O sea, que juego en este Pero yo nunca había jugado en mi vida ¿Para qué me retas? No, 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 no Y luego lo que estoy viendo es que aquí no Ah, está bien sensible No se caen, ¿eh? O sea, en los otros MarioCast En este tipo de pistas te caías No, gira, 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 gira Para girar el nombre O sea, cuando tú das vuelta Pues en una esquina Voy, 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 voy Aquí, aquí los alcanzo 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 ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? No sé No Ah, dos de dos ¿Dos? Sí Puso dos de dos, ¿no? No Ah, sí Dos de dos Dos de dos No Aquí los tengo que alcanzar, ¿eh? Los tengo que alcanzar No, 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 no Ay Vamos, dame una Dame una bala, dame una bala No, me tiró un rayo A mí también Ay, ve Cara, 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 cara ¿Qué son las monedas verdes? No sé No puedo, ya me hagan las moneditas No, no, güey, no cago todavía Dame algo bueno, por favor Le doy todo, mi amor No, no, el juego No Voy, 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 voy Ah, corre, 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 corre Voy, 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 cuarto, cuarto, cuarto No hay problema de meterle turbo No voy, 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 cuarto Voy, cuarto, voy, cuarto ¡Terminé! ¡Terminé! ¡No! Mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice uno ¡Dice uno! ¡Qué sobra! ¡Bien! Con dieciocho puntitos, ¿y tú? ¿Qué no se supone que me quieres? Sí Yo soy un ejemplo para todos estos locos que ven los videos Yo tengo que dar un ejemplo de hombre invencible Lo eres, lo eres ¿Y cómo vienes y me humillas? ¡No te humillé! De hecho, no sé ni cómo lo hice, no alcancé ni moneda Y luego dicen que lo quieren a uno, ¿eh? Así son las mujeres, no se dejen de engañar ¡Nos mienten! ¡Nos mienten! ¡Nos mienten! ¡Nos mienten! ¡Nos mienten! ¡Nos mienten! Porque si te hubieras ganado No me lo hubiera acabado Va a haber revancha Va a haber revancha ¿Quieres revancha? Eh, sí Quedamos Vamos a ganar Hasta aquí el video Voy a tener que entrenar Voy a tener que entrenar ¿En qué lugar quede? Es que a mí no me sale el marcador ya En el quinto ¿En el quinto? Sí Me jodas Con trece Voy a tener que entrenar Sí Voy a tener que entrenar Sí Pues vamos a dejarlo hasta aquí Sí Vamos a dejarlo hasta aquí Y pues nos vemos en el siguiente video Y tú tienes que decir ¡Sobre!